Me parece oportuno y pertinente, porque en este momento nosotros tenemos que redoblar la energía y el ánimo en la calle y en todos los escenarios para compartir la dictadura. Cualquier brecha que esté disponible hay que apuntarla. Nosotros no podemos ser ni entreguistas ni deportivos. Eso tampoco significa que seamos complacientes, que no entendamos la realidad de la cosa. Antes, por el contrario, votar cuando tienes enfrente de una dictadura es el acto de mayor energía y de mayor valentía que un pueblo puede tener o un dirigente puede votar. Lo más fácil en una dictadura es uno irse, esconderse o no decir nada. Aquí han salido exiliados políticos que han dado la cara. Aquí han habido muertos y asesinados producto de la violencia patrocinada por el régimen. Aquí hay gente que nos silencia o que los presiona o que pretende encerrar los medios de comunicación. Nos vamos a quedar entonces nosotros callados, inmóviles, sin hacer nada, si tenemos una brecha que está allí para derrotar al régimen, para quitarle todo lo posible en la calle, en el escenario posible, para llevar una conciencia de lucha nacional, internacional y socialmente, en todo lo que es lo que ha callado.